¡Suscríbete! Un niño de 9 años ha acusado a sus padres por maltrato injusto Más que nada al papá, porque son hermanos gemelos Los hermanos gemelos se mandaban muchas macanas Y el padre les pegaba a los dos para no equivocarse Pues bien, en el ámbito local, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Presentó un dispositivo para controlar la seguridad en las canchas ¿En serio lo que es? O sea, en los estadios de fútbol Pues claro, Guillermo, siempre estoy preparado Ah, qué bien El gran reino desde la NASA ¿Desde la NASA? Sí, es un dispositivo muy complejo ¿Y cómo funciona? Pues la verdad que es rarísimo ¿Me podés explicar? Pues bien, Guillermo, tú apoyas tu mano aquí Este dispositivo lo que va a hacer es detectar tus huellas dactilares Y de esta manera te va a decir si puedes entrar o no ¿Y ya hemos sido probados esto? Pues claro, Guillermo, estas no son cosas improvisadas Tú debes saberlo eso Pues bien, esto lo ha aprobado la presidenta Y también el presidente del fútbol argentino ¿Don Julio? Pues claro ¿Y qué digo? Positivo No sé que pueden entrar Perdón, ¿pueden entrar? ¡Pues esto, porcaria, no sirve! ¡No, puta, qué tipo de trabajo! Bueno, volviendo al tema del ámbito Que estamos aquí y que nos compete Perdón, no esas cosas, pero... Pequeño, chabruto Sí, no sé cómo explicarlo Bueno, volviendo al ámbito internacional La vicepresidenta de Costa Rica La vicepresidenta de Costa Rica, la señorita Karina Bolaños Fue despedida de su cargo como vicepresidenta Por un video erótico preguntando y aclamando por su amante Pero Guillermo, tengo una consulta con respecto a este último flash que ha estado Si... ¿Por qué la despidieron si el video era parte de su intimidad? Bueno, ya sé que no tiene nada que ver con su parte laboral Pero lo que pasa es que el amante de ella no era el presidente Esas noticias Pues bien, entonces, mientras la película de Batman El caballero de la noche asciende Sigue recaudando millones y rompiendo taquillas alrededor de todo el mundo Y dejando sin trabajo a unos ciertos héroes de Marvel, los Vengadores Vamos con nuestro enviado especial, Andy Comezón No, es Santiago No, es Andy Es Santiago Andy Comezón Que acá no dice que es Santiago Pues que es Andy Comezón Pues bien, vamos directo al móvil a ver quién está directamente ahí, Guillermo Bueno, está bien Está bien Bueno, a ver, ahí voy Dale ¿Qué onda, ma, ese? Quédate, espérate No morís fácil, hermano Hola, Carlos Guillermo, mi nombre es Andy Comezón Y estamos aquí con un... Yo soy Santiago del Moro Estamos aquí y le vamos a hacer una nota al señor Hippie Hola señor Hippie, ¿cómo se entiende? Estoy yo haciendo una nota No, señor... Disculpáme en mi noticiero Me notaron a mí Porque vos siempre nunca estás Nunca estás No, pero yo tuve una... No, pero yo tuve una... No, no puede ser así No, pero yo tuve una... No, no puede ser así ¿Vamos? Vamos a tratar de hacerlo ¿Los dos? Sí Está bien ¿O empezamos? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? No, no... No es un niger, es un hippie No te das cuenta que es un hippie ¿Eh? ¿Se inyecta con marihuana? ¿Eh? ¿Sabe lo que es marihuana? ¿Eh? Sí, usted sabe lo que es marihuana ¿Cuánto se baña? ¿Usted se baña? ¿Sabe lo que es un baño? ¿Eh? ¿Dónde consigue la ropa? ¿Usted tiene ropa? Sí, tiene ropa ¿Eso es ropa? ¿No? ¿Cómo se mantiene su vida? ¿Usted tiene vida? ¿Cómo se...? Pero no responde nada Dejá de tapar mi pregunta ¡Yo no estoy tapando nada! ¡Estás tapando mi fruta! Chicos, por favor Tienen que hacer la nota, por favor Hagan una cosa Hagan una encuesta A ver quién quiere que haga la nota Vas a perder Si quiere que Santiago del Morbo Conduzca Mande Morbo al 13013 Si vos Que sos mi amigo Me seguís desde el Bueno, el primero o el segundo No te importa ¿Querés que Andy Comezón siga con vos Acompañándote en todas las tardes? Mandá Comezón al 13013 ¡No! ¡Morbo! No ¿Me vas a decir que nunca tuviste Comezón? La Comezón Morbo ¡Aguante el Morbo! ¿Quién nunca tuviste? Comezón Andy Comezón ¡Morbo! Lo están llevando preso aquí Sí ¿Preso? 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 Amigo, ¿por qué haces eso? ¡No! ¡No! ¡Pero! 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 ¡Morbo! ¿Vos me haces decir que no tenés Comezón? ¡Morbo! ¡Comezón! ¡Morbo! ¡No! ¡Comezón! ¡Morbo! ¡Comezón! ¡Morbo! ¡Morbo! Volvemos a estudio Volvemos a estudio Volvemos a estudio Según la revista de Taño Roman asegura que los hombres que escuchan y cantan baladas mexicanas son capaces de estar con cinco mujeres al mismo tiempo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta en hoyores! ¿Por qué cantamos el lido y no se adhilan los corazones? ¡Viva México! ¡Pero! ¡Pichos cabrones! ¡Yay! Hay que presentar al meteorólogo Ah, pues perdón Con ustedes vamos a presentar al meteorólogo experto por excelencia, valga la redundancia, Fernandito Blanca Gracias Carlos Bueno, las ciudades torpeciales se irán todo el año con probabilidades de granizo Informe de Clima suspeciado por Macandumo Subo el Día ¡Vos vemos a ustedes! Gracias Fernando por el informe del tiempo volviendo al ámbito musical Enrique Iglesias dio un recital junto con Jennifer López Y cuando dio cátedra de sus canciones Un afán se subió, lo acosó, lo desnudó y lo malmoció Hablamos con la jovencita y le preguntamos ¿Qué sintió al hacer esto? Y ella dijo ¡Fue casi una experiencia religiosa! ¡Volvemos contigo Carlos Estefo Real! Pues sí Guillermo, sí, sí Pues bien, en las noticias del ámbito local, Argentina se consagró hoy como el primer país en Latinoamérica en dar en adopción un niño a dos padres del mismo sexo, en este caso un papá y un papá, o sea dos padres masculinos Guillermo, es hora de despedirnos ¡Ah! Esto es todo por hoy país, mi nombre es Guillermo Rapiño El mío es Carlos Estefo Real y estos son los títulos, pero... Mi nombre es Carlos Estefo Real y esto fue No te importa, pero lo miraste ¿En un mundo cruel? Vale, yo estoy intentando dominarme Intenta destruir el mundo que esto es No te importa ¡No te importa, pero lo miras! ¡Ah! ¡Uf! ¿Y tengo que repartirse a criatura? Eh... ¿Estás terminando? ¿Estás llorando? ¿Qué hago? Pues dale la cheta que yo... ¿Por qué no te vas a la mierda, pelotudo?